voy a hacer esta puntilla es muy parecida a la que hice con la de pavo real que lleva un complemento abajo se las voy a hacer en el mismo vídeo de dos formas porque están para las que van empezando a tejer un poco complicada pero para las que ya saben la van a poder dar más fácilmente ya sea que la quieran en la tela o la quieran individual como una cenefa o una aplicación bueno entonces yo aquí tengo un hilo que es omega está un poco ya viejito me lo vendieron en 2 pesos fíjense el señor porque ya quería sacarlo a mi muestra está muy bien entonces ustedes pueden utilizar el hilo que deseen van a iniciar con 15 cadenas 12, 13, 14, 15 y les cuento que el gráfico está volteado el dibujo es para las furtas así que a ver como me las ingenio vamos a agarrar una lazada y en la cadena número 4 1,2,3,4 aquí vamos a meter la número 4 1,2 y 2 vamos a hacer un abanico ahí todo va a ser en este punto ok 2,2 y 2 ahí llevo 3 1,2,3 cadenas de separación y ahí vuelven a meter esta es la aplicación ok yo las uso más sin esta vista ya ven que hay unas que llevan una vista abajo yo las uso sin vista porque las pongo en la tela bueno entonces van a dar me van a tener un poquito de paciencia ok 3,6 pilares vamos a hacer sin dejar espacio en la cadena que sigue vamos a hacer un par la cadena que sigue este gancho es grueso no encontré el otro 1 2 2 1, 2, 3, 4, 5 y 6, así lo tienen que meter en la cadena y van a dejar 2 puntos 1, 2 y por acá van a poner el siguiente abanico 5, 6, vamos a ponerle otro, así, ok, bueno entonces aquí dejo 1, 2, por acá me vengo y hacemos otra vez el abanico, 3, 1, 2, 3, vuelvo a meter, le mando un saludo a mi administradora del grupo, me pusieron las pilas desmovidas, bueno entonces aquí vamos a dar 3 cadenas, damos vuelta y vamos a hacer otra vez lo mismo, 1, 2, 3, 1, 2, 3, como si se veas cuando es brincamecate, ok, esta es una vista, esta cadenita y vas a... 1, 2, 3, lo dejas, vamos a respetar los 3 del abanico, lo vas a ignorar, 1, 2, 3 y acabas y vamos a trabajar en el otro, ok, esto es toda la ceneta, yo la voy a avanzar, yo creo que la tienen que hacer como de unos 15 centímetros más o menos, porque es puntilla grande, le sirve para un mantel también, entonces aquí es puro rellenar y es el mismo paso cuando llegues a la punta del otro abanico, te vas a regresar, le mando un saludo a todos los chicos que me siguen por aquí por el canal, entonces aquí vamos a respetar los 3 pilares y voy a agarrar y prensó acá, yo casi no soy muy buena para mandar saludos pero ustedes me entienden, los invito al grupo chicos, también hay hombres ahí, no creen que nada más aquí en el canal, aunque no comentan, pero les gusta ver las manualidades, entonces aquí van a hacer, quiero explicarles 3 en esta parte, aquí van a contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, el 8 lo van a bajar, el 9 lo van a empezar, aquí es donde empieza el trabajo de la puntilla, se hace igualito toda la guía, la 9 la terminas completa para que me entiendas, si? suelta el hilo y van a iniciar en este arco, un que me cuesta porque el gráfico está volteado, hacemos 2 cadenas de separación en esta parte y en el arco que se dejó aquí van a hacer 1, 2, 3, si? ahora aquí mismo 1, 2, 3 levantas y vas a voltear tu tejido y vas a volver a empezar a hacer 6 pilares, uno en cada uno, va a ir creciendo la puntilla, pero arriba, hagan de cuenta, me voy a pausar tantito, esta es la guía, así va a ser todo lo que ustedes vayan a hacer, aquí lleva un triángulo, lleva unos picos y lleva un arco, ese es grandísimo, para que se pongan a trabajar, entonces, aquí son los 3 pilares, en esta parte, si lo quieres meter en la cadena o si quieres rellenar, yo lo voy a meter así como de relleno, y tienen que ser 3, tienen que ser 6, 6 pilares, 3 en el relleno y 3 aquí, hacen, siempre va a ser 2 cadenas de separación, ok? y vas a bajar y vas a volver a hacer el mismo procedimiento de la guía, 1, 2, 3, esta no voy a cortar, para que vean como va a ser el asunto aquí, entonces, así van a bajar, van a hacer todo este otra vez, todo el procedimiento, me voy a brincar estos 3 y continúo, por eso les digo que si lo quieren hacer así completo, o, si lo, ya que la hagan, les recomiendo que hagan primero la muestra, para que vean que tan grande les va a quedar a ustedes, a su medida de tejer, y la van a acomodar en la tela, como les expliqué, para la que son de inicio, en el tejido, y les gusta lo difícil, cuando me refiero a las de inicio, no quiero decir que son las principiantes, que están haciendo cadenas, no, las de inicio, que si saben, pero que ocupan ver videos, ocupan ver gráficos, que ya hacen sus cosas, pues, que hay otras personas que si saben muy bien, hasta hacen ropa, bueno, aquí, lo terminas así, aquí vas a hacer 1, 2, 3, te volteas y vuelves, porque ahorita nada más te voy a decir la parte de arriba, no te voy a decir ya nada de esto, esto lo vas a hacer 7 veces, ok, ahorita te voy a decir cuál vas a hacer, no es difícil chicas, esta puntilla, es como la quieran ver, pero, no porque yo sepa, pero, pues al verla yo les digo, saben que, no es para las de, que vienen de cero, así como, empecé aquí, estoy trabajando del lado zurdo, entonces, aquí, empecé con 3, aquí empecé con 6, porque estoy rellenando, aquí, en la siguiente vuelta, es otra vez, hacer los 3 aquí, los 3 de relleno, y los otros 3, va a ir aumentando, y aquí es el mismo procedimiento, se va a hacer 7 veces, contando desde aquí, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 veces, y les va a quedar un triángulo arriba, ¿sí? tienen que llegar, déjenme checar, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, hasta que lleguen a los 16 pilares, así, a los 16, 12, 14, sí, a los 16, entonces, voy a trabajarlo, aquí, pues, ya les dije, como, tienen que rellenar este cuadrito de 3, aquí, de 2, sí, los cuadritos, lo van a rellenar de 2, 3 y 3, primero son 3, déjenla aumentar, primero son 3, en la primera vuelta son 3, apunten, en la segunda vuelta, van a poner 3, van a poner 6, en la tercera, 8, en la cuarta, 10, en la que siguen, igual, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, sí, son 16, a los 16 pilares, así, así lo tienen que hacer, ok, entonces, yo llego, y ya les voy a explicar el siguiente paso, que hay, que tienen que hacer, ya se dieron cuenta en las fotos, los que les puse, aquí, son 16 pilares, sí, estoy tejiendo zurdo, porque, pues, ya me adapté, ya leí los gráficos zurdos, también, entonces, para las, que son derechas, así es, si se fijan, aquí, donde yo inicié, bueno, ustedes también van a aprender, ahora, ya quedó, el triangulito, que les comenté, esto va a seguir, ahora, de aquí, son 16, en cada, palito, pilar, macizo, que hicimos, van a dar, 3, 3 pilares, aquí en cada uno, vamos ahora, vamos ahora, a trabajar, ya lo que es, la puntilla, tiene mucho trabajo, me van a odiar, aquí vamos a meter, 2 cadenas, de espacio, y, aquí vamos a rellenar, con 3 pilares, de modo, que salgan 18, obvio, que si pones 3 en cada uno, te va a dar la medida, que es, la otra que hice, doble para, doble puntilla, para mantener, así es, pero, quise que se dieran, una idea, como se trabajan estas, además, hay muchas compañeritas, que apenas, están aprendiendo, no se me hace justo, hacerla muy difícil, las puntillas, recuerden, que lo más difícil, después, es lo más fácil, en la vida también, lo más difícil, por lo que uno pasa, después, es lo más fácil, entonces, contamos, 3, 6, 9, 12, 15, 18, aquí vamos a dar, 2 cadenas, mi vecino, se le ocurrió, usar el taladro, eh, y a mí, que se me enrosca el, hilo, ok, 2 cadenas, y van a pegar, en el, en el, en el, en el, arco de aquí, aquí van a pegar, con medio punto, si, vamos a hacer, 5 cadenas, y damos, vuelta al tejido, en el número 4, vas a pegar, medio punto, vas a levantar, 3 cadenas, vas a voltear, el tejido, ahora, vas a poner, un pilar, en cada cadena, son, 7 cadenas, a ver, aguante un tantito, que aquí yo me equivoqué, 4, 5, a ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, son 7 cadenas, si, 1, 2, 3, en el número 4, pegamos, 1, 2, 3, volteas, y aquí, tienes que hacerlo, 1 en cada cadena, así lo rellenamos, ok, así les tiene que quedar, ahora aquí mismo, van a subir con 3 cadenas, y voltean, y van a volver a hacer aquí, relleno, 1, 2, 3, y van a hacer 5 cadenas, van a hacer 5 cadenas, 5 y van a buscar el pilar número 5, 1, 2, 3, 4, 5, aquí van a hacer medio punto, ok, van a levantar con 3 cadenas, otra vez, voltean, y van a repetir el mismo paso, 3, 4, 5, ¿cuántas eran? 3, 4, 5, 6, 7, llevo, 1, aquí no hay 1, 2, 3, 4, 5, 5, 6, agarro esta, 7, ok, 1, 2, 3, voltean, y van a volver a hacer lo mismo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, y van a buscar la cadena número, en la quinta otra vez, van a trabajar, 1, 2, 3, 4, 5, ahí vuelven a empezar, hacen el mismo procedimiento, hacen el mismo procedimiento, en todo, en todas zonas así, en todas y, chicas, lo siento, pero tengo música de fondo de mi vecino que no se calla, y yo tengo que grabar, porque se me acaba el día y por la luz, entonces aquí ustedes van a tratar de acomodar los 6 cuadritos, y aquí vamos a hacer, de separación, 2 cadenas, y, con la de arriba, hasta acá nos vendríamos, así quedaría, entonces aquí vamos a hacer el mismo procedimiento, así, bajamos, y volvemos a subir, ok, aquí, bajé, y vuelvo a subir, ahora vamos a trabajar, todo alrededor del arco, del triángulo, vamos a hacer, 8 cadenas, y pegamos en el último, otra vez, así lo vamos a hacer, todo el trabajo, toda la vuelta, 3, 4, 5, 6, 7, 8, agarramos, en la esquina, porque vamos a trabajar, en la siguiente vuelta, en eso, entonces así le hacemos, todo esto, ok, así les tendría que quedar, entonces de aquí, vamos a hacer, 4 cadenas, 2, 3, 4, esta la voy a pegar, en, ok, en este abanico, aquí, es un medio punto, nada más, y vamos a hacer otra vez, 4 cadenas, 4, volteamos, el tejido, y vamos a hacer un abanico, donde pegamos, en estas partes, si, aquí voy a hacer, 1, 2, 3, 1, 2, 3 cadenas de espacio, y volvemos a hacer otra vez, se vean que no es muy difícil, si se concentra bien, ok, bueno, aquí me quedó este hoyito, que no debe de quedar, entonces, hacemos, 1, 2, 3, 4, 5 pilares, así, sin dejar espacio, 5 pilares, pero vamos a dejar 2 cadenas, 1, 2, ya como se van a dejar aquí, también, a ver, la manetina, parte de gráfico, 1, 2, 3, 4, 5 pilares, 5 pilares, 5 pilares, 5 pilares, déjame checar un detallito, nada más, 5 pilares, 5 pilares, 5 pilares, 5 pilares, 5 pilares, 6 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 pilares, 7 pilares, es que la foto es una y el gráfico para que la persona se comió esta parte a ver, es que no me gusta como quedan encimados vamos a ver el otro modo dejo dos, uno, dos, tres, cuatro, seis, cinco aquí, dejo dos, entonces por aquí voy a poner para hacer cinco, uno, dos, tres, tres, cuatro, cinco dejan dos al principio, hacen cinco y que les sobre entonces aquí van a volver a agarrar una lazada y aquí así les va a quedar otra vez van a tratar de agarrarlo todo si ven que les queda así como a mí abierto que a mí no me gusta, entonces agarrenlo todo mejor desde la esquinita aquí ok y vuelven a hacer el abanico ay no me gusta paciencia chicas hay que agarrar la otra es que así va a quedar ok ya cuando lo aplique lo hago mejor dos tres uno dos tres y vuelven a hacer la otra parte si no quieren hacer esta parte no la hagan pero tendrían que hacer puras cadenas tendrían que hacer puras cadenas si porque en la foto se saltaron ese paso o se les olvidó bueno entonces así van a hacer toda la vuelta van a hacer toda la vuelta a ver, a ver, a ver si esta va a subir ok esta viene para acá y de aquí vamos a regresar otra vez pero a ver, a ver ocho bolas esta viene para acá y continuamos igual la guía así va a ser así va quedando entonces aquí vamos a aumentar cuatro cadenas ya en la última y vamos a hacer otra vez la parte de abajo continuamos aquí y volvemos a continuar ida y vuelta aquí van a subir con cuatro cadenas otra vez y esto va a ser igual donde encuentren los abaniquitos se van a volver a hacer los abaniquitos se cayó un vecino y siguió el otro no sé si sea aquí nada más en Curiacán pero la gente acostumbra la música a todo volumen para toda la cuadra y aquí van a hacer un pilar en el primero siempre vamos a respetar los tres que dejamos en el primero vas a hacer uno y se van a hacer seis cadenas seis cadenas y van a volver a repetir otra vez esto espero que de verdad me entiendan cuando yo veo la puntilla hecha me da gusto por ustedes porque me entendieron el mismo lenguaje bueno terminamos esa vueltecita aquí me equivoqué tantito chicas me voy a regresar se hacen las mismas cadenas pero se va a marcar de los tres se dejan del abanico de donde empiezas marcas y donde terminas vuelves a marcar y aquí vuelves a hacer otra vez el ramillete así va a hacer así va quedando entonces aquí van a hacer cinco cadenas y van a pegarla aquí medio punto y otra vez cinco cadenas voltean y van a hacer otra vez el abanico esta es la última vuelta ya y Y aquí van a poner otra vez el mismo pilar van a tratar de que sean ocho, siete aquí adentro ahí llevo tres porque este cuenta tres cuatro cinco seis siete ocho y aquí marcan nueve ok así van a hacer toda la vuelta se las enseño ya que la termine aquí está la puntilla terminada en esta parte que ustedes bajan van a aplicar seis cadenas van a continuar bajando otra vez y van a volver a subir así lo van a hacer este pedacito lo van a hacer tres lo van a hacer igual continúa igual pero cuando vayan a hacer la otra puntilla van a dejar de espacio aquí más o menos le voy a decir cuantas cuantas son una, dos, tres, cuatro, cinco, seis siete ocho ocho es como en el diez van a hacer van a hacer diez iguales continúa la cenefa diez iguales y es donde van a empezar otra vez a hacer lo mismo que yo hice aquí si cuenten aquí dos aquí son uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis siete en el ocho igual a como empezaron van a continuar aquí pero aquí van a dejar espacio y aquí esta la van a prender ya que hagan la otra parte de estas supongamos supongamos que así es ya le hicieron entonces esta parte este supongamos que es este lo van a unir nada más si con medio punto se unen ya que vayan en esta parte lo unen y siguen continuando les voy a dejar el gráfico de todas maneras para que lo vean y así es la puntilla en caso que no la quieran hacer con esto si quitarían este pedacito nada más y lo harían así en su servilleta si y van a continuar igual con las con las con las abaniquitos y van a empezar a hacer todo esto espero que les guste chicas hasta pronto chicas chicas Gracias por ver el video.